El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Así es, estamos en Paso a Paso, bienvenidos. A todos los que se conectan en este momento. Es la hora, es el momento, es el lugar indicado para establecer comunicación. Contacto visual, ya nos están mirando, buen volumen en el televisor, en la pantalla. Pues atentos todos ahí porque inicia un nuevo programa de Paso a Paso. Hoy dedicado a la comunicación como vínculo en nuestra familia. Así que bien vinculaditos, bien concentraditos, bien comunicaditos, bien conectados. Hola a todos, hola Leo. Pues este tema sí que lo pone a prueba uno, no solo como papá ni como mamá, sino en general como familia. Así haya o no haya hijos, yo creo que es un elemento esencial para generar un vínculo. No importa si es con los hijos, porque últimamente pensamos que cuando hablamos de vínculo, siempre es alrededor de los hijos. Y resulta que el vínculo es el que mantiene finalmente unidos, cercanos y digamos como coherentemente el hilo de una familia conformada por quienes esté conformada. No importa si hay o no hijos. El problema es que cuando hay hijos, sí es ya de por sí difícil la comunicación entre los adultos. Cuando llegan los hijos, ese tema se vuelve bastante complejo, porque pues hablar en un lenguaje que a nosotros como adultos se nos olvidó que alguna vez hablamos, pues resulta complejo. Además, para que ellos logren seguir ciertas instrucciones, entender normas que hay que seguir para que la cosa funcione, pues esto se empieza a complicar. Pero hay tips, hay maneras de hacerlo que pueden facilitarnos esa manera de empezar a comunicarnos con ellos cuando la situación así lo amerite y cuando no. Pues la idea es que eso se fortalezca de tal manera que jamás de cuenta de una mala comunicación haya problemas en una familia. Y que la mayoría son problemas por falta de comunicación. ¿Cuál será esa manera de fortalecerla? Siempre hemos oído decir que la comunicación debe basarse en la confianza, en el respeto, más que en el miedo y la sospecha. ¿Qué frases decimos regularmente como padres, como parejas que afectan esa comunicación? ¿Qué tanto dice nuestro silencio? ¿Qué tanto entienden nuestros hijos cuando no le hablamos a la pareja? Cuando simplemente nos comunicamos con gestos y no muchas veces los más agradables, los más amables. Bueno, la comunicación como vínculo en la familia. Mucho que conversar, mucho que aprender, mucho que comunicarnos. Entonces, llámenos al 268-6033. Nos cuentan sus inquietudes, sus preguntas, sus experiencias, cómo han resuelto la comunicación en la casa. Si hay problemas, cuáles son, cuáles pueden ser las soluciones, porque aparecen todos los días, además, muchas frasecitas que se van volviendo también muletillas nuestras. Frases que acostumbramos decir como padres, que nos dijeron mucho a nosotros y que tal vez son las que están minando una buena comunicación entre nosotros como familia. 268-6033. ¿Para qué? Se comuniquen con nosotros. Cuando están así, bebecitos, uno se pregunta mucho, ¿será que sí me está entendiendo? ¿Será que sí me quiere tanto como yo a él? Pues aquí hay, digamos, una especie de tips, de señales que pueden servir para que identifiquemos cuándo un bebé realmente nos quiere como lo queremos a él. Ahí está nuestro video con el que nos conectamos, que viéndolo uno y pensando en los niños que tienen esa... Pues a veces cree uno que las palabras sobre uno, miraditas, caritas tan tiernas que más dice uno. Se devolvió a esos momentos, todos vividos, todos identificados, tan bonitas, formas de comunicación que generan un vínculo seguro. De eso hablamos hoy aquí en Paso a Paso y está lista nuestra vida real. Hoy tenemos dos invitados en nuestro Paso a Paso para la vida real. Nos acompaña Melanie Vélez. Melanie, bienvenida. ¿Cómo vas? Muy bien. Muchas gracias. Sí, súper bien. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Mamá de Nicolás, de 7 años, y de Valeria, de 2. Es estudiante de psicología y además representante del consejo directivo y del consejo de padres de la institución donde estudia Nicolás. Eso es importante porque ahí la comunicación afecta mucho. Eso es importante. Eso es importantísimo. Y además digno de aplaudir. Ese es un buen dato. No todo el mundo le apuntó a eso. Y además está con nosotros Jorge Mario Sierra. Jorge, bienvenido a nuestro Paso a Paso. Papá de Sofía, de 12 años, y Susana de 10, psicólogo con especialización en psicología social. Y me gusta además mucho esta vida real porque en el tema de comunicación pues ya de entrada hay dos diferencias. Melanie con un niño de 7 años y Valeria de 2. Y Jorge con dos niñas como de edades muy similares donde la comunicación puede tal vez pensaría uno fluir de una manera más parejita. El casting requería que fueran psicólogos. Pareciera peor. Un psicólogo que... Entraron a estudiar psicología porque los hijos los estaban volviendo locos o algo parecido. Eso fue antes de él. Eso fue antes de él. Yo sí después de él. Sí. Y sí, ¿y sí tuvo algo que ver? Sí. Yo como la entendiera, voy a estudiar psicología. Sí, no, llegó un punto pues por ejemplo con Nicolás, que es el mayor, que yo me preguntaba como si estoy haciendo las cosas bien. Y como con él pues ya un proceso de terapias de lenguaje, me empezó como a entrar ese gusto por la psicología, por todos esos temas. Y yo, bueno, vamos a ver si si es por acá y si era. Y si era por ahí. Y lo has podido aplicar ya con él y has encontrado la salida un poco más... bueno, la salida no, pero al menos el camino donde espera uno ver por allá la luz. Pues sí, por lo menos hay más lucecitas y más herramientas. Y por este lado, ¿cómo ha sido la historia en términos de comunicación con esas dos chicas? Para mí, primero que todo, pues manifestar que mis hijas son mi tesoro, pues yo las adoro. Me vuelven loca mi vida, pues, pero eso es lo bonito, pues, de convivir con ellas. Pues para mí ha sido sensacional. Son un encarte delicioso. Son un encarte delicioso. Son una responsabilidad muy grande, muy grande, pero en ese sentido hago que esa responsabilidad sea lo mejor llevadera posible. ¿Ustedes hacen parte de las escuelas familiares? Sí. ¿Era secretaria? No, pues sensación. Ella tiene, dirige su propia escuela familiar, tiene la vocación necesaria para hacerlo. Bueno, que es, muchas veces lo hemos hablado acá, una iniciativa de la Secretaría de Educación, a la que se ha sumado, por supuesto, Tejiendo Hogares, bueno, y muchas otras entidades, buscando que no sea solamente la escuela la que guíe la educación de los hijos, es decir, que salgan de la casa, en nombre del Padre Dios, pues, Santo Amén, y aquí que vuelvan a las cuatro de la tarde, yo me encargo después de las cuatro, sino que sea, digamos que un trabajo en equipo, en conjunto, padres, maestros, familia, institución educativa, para que la cosa pueda fluir un poquito mejor. En términos de comunicación, ¿qué han aprendido allí ustedes, pues, para hacerlo con su familia? Y eso, ¿cómo ha cambiado un poco, tal vez, las relaciones en las diferentes casas? Bueno, en cuanto a comunicación, las herramientas, las herramientas que le brinda a uno la escuela, entorno protector, es maravilloso, porque, a ver, es un lugar que de pronto, desde afuera se piensa como que, ay, no, me van a regañar, me van a decir que estoy haciendo las cosas mal, no es así, es un lugar que te va a brindar un montón de herramientas, como, por ejemplo, lo que, en cierta forma, estaría correcto o no decir, en cuanto a las situaciones se trata. Entonces, por ejemplo, yo a mis hijos ya no les digo como, usted sí es capaz de hacer eso, sino, tú eres capaz de hacerlo, sientes que eres capaz, o sea, es contar más con ellos, es entender que ellos no simplemente están ahí como para que uno los vaya criando y formando, sino que son personas que piensan, que razonan, y que muchas veces son súper objetivos, que le muestran a uno un panorama que uno de pronto no lo había tenido, pero, pues, como la crianza, por lo menos la diacante o queña, no nos muestra, no nos ejemplifica esto, sino que nos enseñaron que hay que obedecer, porque la mamá es la mamá, y eso no está mal, pues, hasta cierto grado, pero también es muy importante la comunicación, y esas son, por ejemplo, las herramientas que nos dieron. Esa manera distinta de decir las cosas o de enviar un mensaje, un mismo mensaje, de formas muy diferentes, causa, digamos, efectos distintos, me imagino yo, que pasaba antes y ahora con el comportamiento de los niños. Listo. Ahí hay un asunto también, pues, como muy importante, y es que, pues, también con las escuelas familiares, como lo decía Melanie, es muy importante, no, pues, que uno como papá no vea, otra vez la cantaleta del docente, otra vez la cantaleta del psicólogo, sino que también son espacios donde se aprende a uno, pues, donde uno, los papás pueden aprender a comunicarse con sus propios hijos. Y en ese sentido, también, pues, evitar ciertos riesgos que tienen los niños, pero sobre todo en esta ciudad tan grande, pues, y tan compleja. Entonces, allá en estas escuelas familiares, pues, obviamente también vemos cuáles son los riesgos y las ventajas de estar, de tener una adecuada comunicación, pues, con nuestros niños. Eso es fundamental. ¿Cuál ha sido esa diferencia que preguntaba Moni? El antes y el después. Y el después, ya con esos llamamientos. De sus reacciones, de su comportamiento, y tal vez de esa función ejecutoria, que a veces pensamos que está atrofiada, pues, es que no me obedece, y realmente es que no sabemos dar el mensaje. Sí, o cuando uno dice, ay, pero es que parece que no escuchara. No, él se escuchó, el problema es la forma en como yo se lo estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, Nicolás, pues, como el que se ha marcado más el antes y el después, porque, bueno, con Valeria ya las cosas vienen siendo un poquito diferentes. Con él, por ejemplo, antes decirle, Nico, recójame eso de ahí. Sin ni siquiera un hágame el favor, nada. Recójame eso de ahí. Nadie le hablaba. ¿Quién te está hablando? Ya ahora lo que hago es, hijo, recuerda que cuando termines de usarlo, lo debes recoger. A veces ni siquiera le tengo que decir, a veces, él es quien me dice a mí, mami, ¿ya terminaste de usar la luz de la cocina? Por favor, apágala. Aprendió muy bien. Sí, bueno, está bien. Aprendió muy bien. ¿Y en tu caso? Pues, en mi caso, yo cuando terminé mi profesión, mi hija ya había nacido, pues tenía, estaba muy pequeñita. Igual me involucré también en un programa relacionado con primera infancia y fui aprendiendo tips con eso y los iba aplicando con ella y eso me ayudó. De todas maneras, los niños van construyendo también su vida en su cotidianidad y eso trae su afán, como quien dice. ¿Cierto? Y en ese sentido, pues, obviamente, el acompañamiento que hemos tenido en la familia, hemos construido todo lo que ocurre en nuestro hogar. ¿Por qué consideran que es importante conocer cuál es la manera adecuada de comunicarse en familia? O sea, ¿qué les ha aportado como familia ya, entendiendo un poco esas herramientas que les han dado y empezándolas a aplicar? Es que si uno no se comunica en el hogar, pues, vuelvo al asunto de los riesgos, ¿cierto? Si no hay adecuada comunicación con los chicos o con los niños, pues, uno, pues, se pierden oportunidades de aprendizaje, ¿cierto? Eso, pues, como en primera medida y lo otro, los riesgos pueden aumentar un poco. O sea, si no estamos ahí involucrados en, bueno, ¿qué te pasó hoy en el colegio? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué te, pues, qué acontece con tu vida? Si ese ejercicio no lo hacemos, pues, ellos van a buscar de pronto, pues, como dice, esa falta de comunicación en otros lados, ¿sí? Bueno, yo pienso que crear vínculos es, de pronto, lo más importante para resaltar en una correcta comunicación. Cuando creamos vínculos de comunicación con nuestros hijos, desde que tienen, desde que son bebés, o sea, desde que es un bebé, yo, por ejemplo, cuando lo voy a cargar y me lo voy a llevar, no simplemente me lo llevo, sino que le cuento para dónde vamos, uno pensará que es una bobada, que es un bebé, pero no, todo eso va generando. Va generando ese vínculo de confianza, ese vínculo de mi mamá todo el tiempo me habla, mi papá todo el tiempo me habla, yo sé qué están haciendo conmigo, yo sé para dónde me llevan, sé dónde me traen. Seguridad, de alguna manera. Seguridad, seguridad. Entonces, claro, es un vínculo que no va a permanecer ahora que tienen siete y dos, es una cosa que lo que buscamos, que es trascender a cuando lleguen a una adolescencia o cuando estén adultos, va a permanecer y se va a estructurar mucho más fuerte. Pues, por lo menos eso es lo que yo encuentro que le brinda a uno. Yo tengo una conciencia con lo que ella menciona y es que cuando hay un vínculo fuerte, los chicos siempre van a estar confiando en uno y le preguntan eso a uno, ¿cierto? Y es mejor que le pregunten a uno, ¿sí? Igualmente, por ejemplo, en mi caso, que mis hijas ya tienen 12 y 10 años, yo esperaría que, por ejemplo, mi hija, pues, yo le abro la puerta para que salga, yo salí de la casa, pues, anda a jugar. Y dicen, no, papi, yo me quiero aquí, yo me quedo aquí con ustedes y nos ponemos a jugar, nos ponemos a leer, pues, hacemos actividades en familia. Y eso, pues, obviamente, también le da también a uno, pues, mucha seguridad. Eso tiene que ver, tal vez, con un tema que es, que funciona como a la inversa y que tiene muchos, o que es bastante polémico y es que cuando están más bebés e intentamos generar ese vínculo, esa cercanía permanente, el famoso, lo va a malcriar, no lo cargue tanto, no lo deje siempre al lado, eso es lo que hace que la gente siempre piensa, no es que no va a ser independiente, luego quiere estar pegado y usted todo el rato, es generar, tal vez, y lo deduzco, pues, a partir de las apreciaciones con ustedes, con hijos, tal vez, más grandes, en este caso, por ejemplo, es el efecto contrario, ¿no? Ellos, claro que se quieren ir, pero lo más importante es que quieren volver. Porque saben que hay una figura que siempre los estará esperando y ese vínculo se construye, es así. Y se han hecho seguros también. De hecho, la familia es eso, la familia es el lugar donde uno siempre puede volver, ¿cierto? Y eso es muy importante. Ambos han hablado de una cosa, dijiste conciencia y hablaste de anticipar también, para lograr esa comunicación asertiva. ¿Logra uno, con una escuela de padres, por ejemplo, en este caso, tener esos elementos, esas herramientas, sentirse bien consigo mismo antes de hablar con ellos? Porque es que regularmente la comunicación con los hijos en la casa es de impulsos, es de lo que está pasando. ¿Hizo caso? ¿No hizo caso? ¿Tocó llamarle la atención? Pocas veces tiene uno como esa conciencia de, ¿qué le voy a decir? ¿Por qué se lo va a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? Pues yo pienso que igual es, todo esto de la comunicación es un cuento bien complejo. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, nosotros estemos acá brindando un testimonio y diciendo cómo nos ha cambiado la dinámica familiar no quiere decir que uno ya no se equivoca. Y que uno a veces se le sale y que tiene esos momentos es obvio, ¿cierto? Porque igual somos personas. ¿Se le sale qué o qué? El mal genio. Se le sale, se le sale. Pero cada vez se van aliendo menos, de una manera distinta. O de una manera distinta. Entonces, por ejemplo... No se puede tramitarlo. Exacto. Como el asunto. Entonces, ya el mal genio no se sale como que en un grito o en una explosión de iras impresionantes, sino que ya, espérate, no me hables. Vamos a esperar un momentico, necesito calmarme, estoy enojada. Entonces, es también que ellos aprendan a nombrar las emociones y la importancia que tiene que, teniéndolo a uno como espejo, ellos sepan que es que el cuerpo siente cosas. Y que es que yo me enojo. Ay, mi mamá también. O sea, que esto que yo siento acá se llama enojo y mi mamá lo está sintiendo. Ah, bueno. O sea, que no está mal lo que yo siento. O sea, es validar lo que ellos sienten para que en un futuro puedan decir, ah, no, es que por muy enojado que yo estuviera, mi mamá me decía, cálmate, ahorita hablamos. Y me escuchaba el motivo. Entonces, todas esas son las herramientas que uno le va brindando a este aprendizaje. ¿En qué sienten que es lo que más fallan? El manejo de las emociones a veces es complicado, ¿cierto? Pues, por ejemplo, en mi caso, pues mis hijas están más grandes y yo estoy, cuando estoy llegando a mi casa, yo pienso, ya tendrán las tareas hechas y tendrán el cuarto organizado, ¿cierto? Uno piensa un poco de cosas y cuando uno llega a la casa, preciso, tienen tareas todavía y uno ya llega con una carga, ¿cierto? Entonces, uno lo que tiene que ser es, bueno, tengo este asunto, pero tengo que ocuparme primero también, pues, de ella. Ya estoy en otro espacio que no es mi trabajo, ya estoy en mi casa y en mi casa ya cambio de rol. Entonces, aquí soy el papá de Sofía y Susana, el esposo de Sandra, entonces tengo que estar en función de eso. Las autorreflexiones también son, pues, muy importantes hacerlas, ¿cierto? Siempre uno estar mirándose para uno también regularse. Si uno no se mira así, pues, es muy difícil, pues, que uno se regule y que uno tenga una adecuada comunicación, pues, con... Yo no sé si le pasa a Jorge, me pasa a mí, lo pregunto aquí como vida real también, que cuando están más grandes, uno espera también o uno cree que ellos le entienden más a uno, entienden más fácil, le entienden más rápido, entonces van a hacer las cosas más a la velocidad que uno necesita o quiere. Pues, es que si le pasa a uno con ellos más chiquitos, que probablemente los estamos tratando como adultos, pues, no me quiero imaginar ya, pues, en plena preadolescencia, las expectativas tan gigantes que se generan frente a su comportamiento y sus respuestas. A medida que los niños van creciendo, que van organizando más su lenguaje, yo, por ejemplo, ya con Sofía, yo ya hablo así de tú a tú y ella me sale con unas cosas de que, pues, yo digo, esta muchacha está leyendo demasiado. Pero eso es bueno, ¿cierto? Y las conversaciones van en ese sentido, pero a veces cuando uno le dice ciertas cosas y ahí dice, cree uno que le entendió, ¿cierto? Pero al ratico es que ella me vuelve y me llama y me dice, papi, ¿cómo así? Entonces, en ese momento yo me tengo que sentar, comprender que de pronto el lenguaje que usé fue muy elevado, fue muy técnico, no sé, y pues tratar de hablar a su nivel, ¿cierto? Diría yo que es el error más frecuente que cometemos con ellos. Y uno cree que ellos se entendieron y uno cree que ya todo está... Expectativas son gigantes, los tratamos como adultos, se nos olvida con frecuencia que son niños y que nuestra misión es acompañarlos a pasar por lo que nosotros pasamos y se nos olvida. Lo que pasa es que todos hicimos las mismas pataletas, no hicimos caso, pusimos el mismo problema para comer, para hacer las tareas, pero como eso nos olvidó, entonces, pues, se nos olvidó. Hay que volver a... Y se nos olvida enseñarles, claro. Hay que recordar siempre que son niños y van en el proceso, que nosotros hace rato pasamos por ahí y que aunque no lo recordemos, hicimos lo mismo. Hay algo muy importante también en la comunicación y pues hace poco vi el programa de Álvaro Pallamares, que también estuvo acá. Y vuelve, 3 de septiembre lo vamos a obtener acá para que se programen, que me han estado ya preguntando mucho. Es un muy buen referente y decía algo, él siempre dice algo muy importante con ellos en la comunicación y es repetir, 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 repetir. Y uno como papá tiene que tener la paciencia para repetir, repetir, repetir. Cuántas veces sea necesario. ¿Se acuerda, Leo? Le pregunté yo a Carlos González. Pero ¿cuántas veces, Carlos, le tengo yo que decir que recoda los carritos? Pues venga, pues, cuantas veces sea necesario. Hasta. Nos vamos al corte. Muchísimas gracias por compartir la experiencia. Ya hablamos de la comunicación. Ahora repitan. De la importancia de la comunicación como vínculo en la familia. Y nos vamos al corte con... El dato, Marín. El dato. Aquí está el dato. Nuestro dato hoy en Paso a Paso, que dice, la importancia de la familia lo es todo para los niños durante su crecimiento. Las experiencias que esta les brinde formarán su personalidad y carácter. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Música Ahí están, Salomé, Jerónimo y Guadalupe, nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas a pasoapaso. Hoy hablamos de la comunicación como vínculo esencial en la familia. Y ya está con nosotros la experta en Paso a Paso. Nos acompaña Luz Andrea Sierra. Luz, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Adelante, gracias por acompañarnos. Luz Andrea Sierra, docente, certificada en disciplina positiva, profesional de apoyo en los programas tejiendo hogares y entorno protector de la Alcaldía de Medellín. Bienvenida, Luz. Gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Luz, gracias por estar acá para hablar de este tema tan importante, pero que a veces por el título de comunicación en la familia. Eso suena tan aburrido y como más de lo mismo. Entonces, es lo primero que te quiero preguntar, así con una respuesta súper contundente, ¿por qué es tan importante eso de la comunicación para generar vínculo en la familia? ¿Y qué es vínculo en una familia? ¿Por qué se entiende? De como más allá de llevárnosla bien, de que las cosas fluyan, ¿qué es? Bueno, dos respuestas. Una muy contundente es que la evolución en el momento en que el hombre utiliza el lenguaje, hay un cambio y somos lenguaje. Desafortunadamente, no sabemos hacer uso de ese lenguaje y por eso tenemos tantas dificultades para relacionarnos. Y si miramos las noticias y miramos la realidad de nuestros niños y adolescentes, parte de la falta de una comunicación asertiva son todas las dificultades que hay. Todo en nosotros comunica, entonces por eso es tan importante la comunicación. El olor comunica, los gestos comunican, el sonido. ¿Pero eso de que se nos olvidó, eso ha pasado siempre o en qué momento ocurrió? Yo creo que siempre. Depende de la cultura, porque la comunicación también se ha utilizado como un elemento de poder. Entonces, la buena comunicación requiere de unos elementos que son emisor, receptor, mensaje, canal, código y referente. Y según la cultura, eso se puede condicionar. Según las familias, eso también tiene un condicionamiento, que de eso vamos a hablar enseguida un poquito. Que son elementos que digamos están implícitos en la comunicación, pero que cuando uno le va a hablar al hijo, uno no piensa, yo soy el emisor, el receptor, el canal, ¿cuál me faltó? La clase de lengua castellana. La clase de lengua castellana. Lo digo porque cada poquito me toca ayudar a hacer una tarea sobre eso. Y que parece que es algo como supremamente importante. Pero dentro de esos elementos, Lusa, sí, digamos que eso está implícito en la comunicación. Pero realmente, ¿qué debería tener uno en cuenta a la hora de comunicarse con los hijos ante cualquier situación? No sé, el lugar, a veces no escogemos el momento indicado para hablar con ellos, o porque estamos disgustados, o porque no estamos en el lugar correcto para hablar, no porque nos ve a otra gente, sino porque no es el lugar donde ellos tal vez van a estar más atentos. ¿Qué deberíamos de tener en cuenta para tener esa comunicación con ellos? Bueno, primero, el referente. No es lo mismo el referente que tiene un niño pequeño o un adolescente, que el que tenemos los adultos a la hora de conversar, de comunicarnos. Y normalmente los maestros y los papás nos cuesta como investigar cuál es el referente del niño y bajarnos en la comunicación a un diálogo y a una conversación que tenga que ver con ese referente. Voy a dar un ejemplo. El juego. Para nosotros como adultos, el juego es una cosa, para el niño es su mundo. Pero si él quiere estar jugando con los carritos y todo, a nosotros nos vuelve como un desespero a ratos, o porque quiere seguir pintando, o quiere seguir muñequeando. A comer, a comer. No, soy referente. A comer. En vez de decirle, ve, que estás jugando. Entonces yo ya toco su referente en ese momento. Comete una crayola entonces. Que estás jugando, vení, yo te acompaño, vamos comiendo. Mientras tanto me vas contando qué era lo que estabas haciendo con el adolescente. La puerta. ¿Qué estás escuchando, hijo? Ve, vení, comamos juntos. Me vas contando qué es lo que tanto estás escuchando ahí. O ese juego. Entonces mira que yo ahí ya hago un acercamiento. Un clic. Un clic desde el referente. Y eso es lo que nos hace falta. Está maestros y cuidadores y papás y mamás. Que nos cuesta mucho investigar, entrar al mundo referencial de los niños y de los adolescentes. Y yo pienso que ahí ya empieza una brecha. Porque a veces no sabemos qué es realmente lo que les gusta, de qué les gusta conversar. Y para eso, como Leo me preguntó, hay unos elementos. Hay muchos, yo concentré seis acá. Primero, escuchar atentamente. A veces no los escuchamos atentamente porque estamos pensando en el trabajo que hay que terminar, en que la comida se va a quemar, en que está muy tarde, en que la ropa para mañana. Y ellos tienen algo para decirnos, sí. Entonces, eso pasa desde pequeños. Y ya cuando en la adolescencia queremos acercarnos a que nos cuenten, ya no nos cuentan. Entonces, ¿cuántas veces intenté contarle? Usted nunca me paró bolas. Exacto. Muchas veces preluzgamos. No, es que yo ya sé lo que me va a decir. Yo ya conozco, yo ya lo conozco a usted. O muchas veces, como el mensaje de ellos no nos atrapa a nosotros, no capta nuestra atención. Ese referente. ¿Cierto? Lo dejamos pasar. Pues para nosotros nos parece una bobada que él nos vaya a contar que en el juego de Play el monstruo lo hizo trozos. Y para él es importantísimo. Y para él es la vida. Sí. Y ese atentamente quiere decir, escucha plena. O sea, realmente que si mañana él me cuenta en qué va del juego, yo le sé para responder, ay, verdad que es que ayer me contaste qué. Y se nos olvida. Y ahí hay una ruptura comunicativa. Y es fatal eso. Fatal. Ayer te lo dije, ayer te conté. Primero elemento entonces, escuchar atentamente. ¿Cuál sería el segundo, Luz? Esperar a que termine quien tiene la palabra. O sea, dejar que la persona que está conversando, si el niño, el adolescente o yo, termine. ¿Cierto? Para poder saber que el mensaje está al final. Nosotros como adultos tendemos mucho a interrumpirlos y no les escuchamos el final. Y de una vez ya hacemos una conclusión. Sin que ellos hubieran dicho, ah, ya no te cuento nada, mami. Ya no te cuento nada, papá. Profe, es que mi mamá no, le empecé a contar lo que pasó y no, se ofuscó y ya no me quiso escuchar más. Entonces, por eso hoy no traje esto firmado, tal, tal, tal cosa. Bueno. La tercera es emplear el tono de voz adecuado. Que es fundamental. Nosotros a veces no nos percatamos de qué tono de voz estamos utilizando. Inclusive con la vida en pareja. Entonces, los niños van aprendiendo el tonito. Y empiezan, ah, usted tiene el mismo tonito de su papá. Usted tiene el mismo tonito de su mamá. El tonito. El tonito. Cuarto elemento. Atentos al lenguaje gestual y verbal que utilizamos. Eso es importantísimo. Ese lenguaje verbal. A veces creemos que es solamente lo que decimos. Sí. No, y que a veces lo que decimos no tiene nada que ver con el lenguaje gestual que estamos utilizando. No, pues divino. No, pues divino, ¿cierto? Sí, muy lindo. Y ni los miramos. Entonces, es muy importante eso. Que nosotros seamos conscientes de ese lenguaje. ¿Por qué? Porque los niños por las neuronas espeja van aprendiendo de nosotros. Hay un quinto y es exponer puntos de vista con firmeza, pero sin agresividad. O sea, que yo le cuente a los niños o que los niños me puedan contar sus puntos de vista muy claros y sin ser agresivos. O sea, sin tener uno como que defenderse porque mi papá no me quiere escuchar o a los gritos, que eso ocurre mucho. Y uno se da mucho de eso cuenta en clase, cuando un niño en la casa no sabe dialogar o no puede defender sus puntos de vista. O sea, que a mí me gusta la música por esto, a mí no me gusta el fútbol, pero me gusta cocinar. A mi profe no me gusta eso de la moda. Yo prefiero leer y mi mamá dice que es que yo tan simplona, no sé qué. Y no me escucha y no me deja que yo defienda lo que a mí me gusta. Y por último, procurar llegar a conclusiones. Aquí yo sí quiero como hacer un poquito de profundización en esto. A veces dejamos las conversaciones cortadas con los hijos y no sabemos qué pasó. Entonces es muy importante iniciarla teniendo en cuenta todo esto y terminarla. Y darme cuenta que entendió mi hijo, porque a veces creemos que nos entendieron, pero no. No, sea el niño de dos, de tres, de cinco, de diez, de quince. En la adolescencia nosotros recogemos eso. Uy, yo qué proceso de comunicación hice con mi hijo. Uy, ¿el de dónde sacó esas conclusiones? ¿A qué horas? Pero fue que de pronto no seguimos estos pasos. ¿Pero por qué? Porque cada uno de nosotros tiene una historia personal. Y a lo mejor crecimos en una familia y en un hogar donde esto no se daba, sino que era simplemente obedezca. Porque yo mando aquí. Entonces no había ningún tipo de emisor, receptor, ese baile comunicativo que es yo emito y tú recibes y me devuelves ese mensaje y entiendes mi referente. Y hay unos canales adecuados para esa comunicación. ¿Qué están haciendo las escuelas familiares para ayudar a los padres que participan, que pertenecen a mejorar esta comunicación y por ende estrechar ese vínculo familiar? Bueno, estamos haciendo escuelas familiares que se envían a los colegios guías que les pueden servir de ayuda. Estamos haciendo talleres de disciplina positiva con el programa Tejiendo Hogares y también desde el programa Escuela Entorno Protector. Los psicólogos que acompañan en los colegios tienen muchas dinámicas y mucho trabajo con los padres. Atienden casos particulares. Hay talleres con los niños de emociones, también con los papás, con los maestros. Y todo esto ayuda a que sanemos ese niño y esa niña interior que de pronto no tuvo la mejor comunicación. Lusa, ¿encontraron qué era lo que distanciaba a los padres en ese vínculo comunicacional que se establecía entre la escuela y los padres? Que generalmente los padres salían huyendo, bueno, todavía muchos porque este concepto apenas empieza a trabajar fuerte. Pero ¿qué es lo que los espanta? ¿Qué falla en la comunicación escuela-familia? Primero que los padres muchas veces se sienten maltratados. No hay un buen referente. Piensan que van al colegio, es solo a que lo regañen. Ay, su hijo, miren, está molestando mucho, perdió tantas materias. Y no había, o sea, se perdió porque hace 20 años eso era un poquito más amable. En los últimos 20 años en esta vida tan acalorada, que todos vivimos de afán, se ha perdido un poquito ese vínculo. Y que los papás trabajan tanto y que hay muchos papás ausentes que están todo el día por fuera. Entonces les molesta mucho llegar al colegio a decir, a que me digan, es que se está portando mal, es que no está trayendo las tareas. Es que el uniforme está asociado. No se enfocan en el niño, entonces queda uno también como a medias. Entonces hubo una ruptura, pero también la escuela. A veces los maestros no somos amables, no somos buenos receptores de lo que nos dice la familia. Entonces no nos ponemos de acuerdo en ese referente, que es el niño, la niña, el adolescente. Que en función de él es que debemos todos trabajar en conjunto. Y ahí hay un corte en la comunicación. Un corte que vamos a restablecer ahora mismo, porque hablamos de comunicación y se comunica con nosotros Diana, que está ahí, en la línea 268-6033, mamá de Saray y de Emilia. Diana, ¿cómo vas? Bienvenida. Hola, Leo, ¿cómo estás? Hola, Mónica. Hola, Diana, qué bueno que nos llames. ¿Qué edades tienen Saray y Emilia? Saray tiene cuatro años y Emilia tiene 20 meses. Perfecto. ¿Cuál es tu aporte a nuestro tema, Diana? Lo que pasa es que, por ejemplo, como manejar con la comunicación con las dos a veces me cuesta. Por ejemplo, Saray me entiende muy bien porque Saray siento que es una niña muy asertiva, pero Emilia, con Emilia a veces me cuesta como manejar esto para que las dos no peleen y las dos entiendan. Por ejemplo, Emilia está en una actitud de que todo es mi mamá y a Saray la saca. Yo estoy con Emilia, voy a cargar a Saray para algo y a mí misma Emilia llega y la quita. Entonces, ¿cómo hacerle entender a Emilia que la mamá es de las dos? Ok, Diana, muchísimas gracias por tu participación, Lusa. Emilia, la de 20 meses. La de 20 meses, sí, está. Y una diferencia también considerable de edad. Pues yo te diría que la niña de 20 meses obviamente va a querer a su mamá para ella sola. Además, porque su mamá es la manera de comunicarse con el mundo. Depende mucho más de ella, todavía no tiene bien desarrollado el lenguaje. La niña de 4 años, sí. ¿Cómo explicarle a la de 4 años? ¿Cómo explicarle? Conversando. Tal vez es la pregunta. Conversando, jugando con las dos, buscando. A veces yo he visto, yo no soy mamá, pero he visto que las mamás y los papás se desbocan mucho con el más pequeño y tienden a olvidar un poquito el grandecito porque ya es más independiente, más autónomo y ahí cometemos un gran error. Y ahí aparece entonces el gran principio de la disciplina positiva, del tiempo especial. El tiempo especial. Que pueden acordar entre las dos. Ven, declaremos un día a la semana en el que nos vamos a ir tú y yo a comer un helado a un parque. No va a estar tu hermanita, solo vamos a estar tú y yo. Vamos a hacer lo que tú elijas, a donde tú quieras ir y vamos a estar aquí. Y ahora presentes la una con la otra. ¿Qué puede funcionar? Claro, y ella sabe que tiene su tiempo con su mamá, donde no va a estar la otra hermanita, quitándole esa atención que necesita y la mamá va a poder. Que además se vale explicarle, ¿no? Ella está más pequeña, no puede hacer lo que tú ya sabes hacer. Funciona mucho también como esos juegos de rol, pues tratar de que se paren en los zapatos de cuando tú tenías su edad, yo hacía lo mismo que hago con ella contigo, porque tú no eras capaz de, qué sé yo, lavarte los dientes, comer sola, ir al baño, etcétera, etcétera. Y yo quiero hablar un poquito aquí de la adolescencia, porque hay muchos adolescentes que tienen hermanos muy pequeños y también surge eso. O sea, los papás se olvidan de ese adolescente, me parece delicadísimo, porque es que en la adolescencia es donde más hay que estar pendientes de ellos. No por la parte fisiológica, porque con los chiquitos es fundamentalmente por esa parte fisiológica que hicieron el chichí, que tienen hambre, que se ensuciaron, que no se vayan a porrear, pero con el adolescente es porque ellos ya están en un mundo lleno de situaciones muy complejas. Y no tienen ni idea de quiénes son, que es lo peor, no, si está todo muy definido, menos ellos. Exacto, porque ahí empieza un proceso de individualización muy complejo. Si se ha llevado un buen proceso de comunicación con ellos, es de pronto un poquitico menos difícil, aunque es difícil. Pero imagínense donde no hay comunicación y donde esos chicos siempre han estado como solitos o con múltiples referentes y no saben de qué pegarse, como se dice, es más complejo. Entonces, los papás y a los maestros también nos toca como nivelarnos, porque en el aula de clase llegan todo tipo de chicos. Y con los hijos es igual, tienen diferentes edades, tienen diferentes temperamentos. Entonces, es mirar cómo me comunico mejor con este, cómo con este. Diferentes tipos de chicos y todos con diferentes formas y procesos de comunicación distintos también. Vamos a hacer una pausa, porque hoy tendremos práctica en nuestro paso a paso y lo hacemos con una de nuestras grandes citas pequeñitas. Esta que se da con María Ángel cuando le preguntó a la mamá, hija, ¿ya le diste el regalo al papá? No, mamá. ¿Y por qué, mi amor? Mamá, porque el llavero está sin terminar, le hace falta las llaves. Ah, sí, esa es la llave del carro, la llave del carro, la llave del carro, que estaría ahí completa, sí, regularmente uno en la escuela lo pone así el llavero y no le da la llave con el regalo. Bien hecho, María Ángel. María Ángel, cinco años, nos regala una de sus grandes citas pequeñitas. Uno nos ha regalado a medias, de acuerdo. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos ocho clasificaciones de lo que posibilita la comunicación, ya sea con nosotros mismos o con nuestros hijos. Y eso tiene unas frasecitas que a veces incluimos en nuestro lenguaje que pueden ser o un obstáculo en la comunicación con nuestros hijos o algo maravilloso, una oportunidad de crecer juntos, de autoconocimiento, de crear vínculos, de que confíen en nosotros, de que ellos confíen en ustedes. Entonces, yo los invito a que con esos marcadores que les entregué, ustedes hagan una leída rapidita y subrayen cuáles son esas frases que ustedes más utilizan con ustedes mismos y con sus hijos en cada clasificación que hay. Y enseguida sacamos unas conclusiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí pongamos la M, la M y la M. Este también aplica para Jorge también. Este también aplica para Jorge también, este uso lo estimosamente. Con el verde. Ah bueno, su rayo con el verde. Un color diferente, sí. Este, ah bueno, pero de cualquiera. Cualquiera. Este también me gusta. Debe estar paso, no, no las uso, bien, por ahí gané, qué mal te salió, tú siempre con lo mismo, te equivocaste, eres malo, qué pereza con ustedes, uy, a veces, qué pereza con ustedes, otra vez, otra vez, otra vez, sí, a mí me ha tocado utilizar esto. No te compares, puedes hacerlo a tu modo, muy bien. Creo en ti, me gusta como soy, qué bien lo hiciste, no sé mucho de esto, se me cuentas, podría entenderlo, me uno a esta también, qué bien lo hiciste, desconfianza, no vas a poder, estás seguro de que puedes, seguro me irá mal, los demás son mejores que yo, paso, yo puedo, lo vas a lograr, tú eres capaz, trata de nuevo, me voy con estas tres. También, esta también la uso mucho. Mucho. Y esta también. Claro. Pues el asunto es repetir, 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 sí. Yo puedo, me lo digo mucho, con la paciencia, lo vas a lograr, también. La de yo puedo, se los digo, pero no me lo digo. Ah, bueno, no puedo. Es importante, es importante. Sí, porque es que a veces uno predica mucho, pero no aplica. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno. Esta se la digo mucho, Nicolás, que se me frustra, muy fácil. Hiciste lo que tú dices, yo voy a elegir, perdón, para acá, este ya pasó. A veces. Pase la página ya, ve, pase la página. Yo creo, y me lo digo mucho, se lo digo a ellos, y me lo digo mucho, creo que uno debe ser un poquito práctico también. Ay, sí. Aprender del error, no repetirlo, pero... El error, oportunidad maravillosa, aprendizaje, y ya. Esta, esta, yo creo que también la decidimos. Fue tu culpa. Ah, eso fue culpándome, yo se lo dije, yo no me voy con adelante, me encanta que se vienten a hacer cosas. Bueno. Aquí está también, mira, no sé mucho de esto, si me cuentas, podría entenderte. ¿Qué es lo importante de este ejercicio en la comunicación? Que de acuerdo a cómo les hablamos a los chicos y nos hablamos a nosotros mismos, podemos ser ejemplo de comprensión, castigo o culpa, motivación, desánimo, confianza, desconfianza, aceptación y rechazo. Y todas estas hacen que haya un buen vínculo o un mal vínculo con los chicos, pero también en la pareja. O con los compañeros de trabajo, porque los seres humanos nos movemos en todas estas emociones y sentimientos. Entonces, hay niños que todo el tiempo se sienten comprendidos por sus padres y por sus maestros, pero hay niños que sienten que todo el tiempo están siendo juzgados y se sienten culpables de todo lo que sucede. Hasta porque se les regó el juguito, pues, que por su capacidad motriz de pronto en ese momento. A propósito de comunicación y lenguaje, este fue tu culpa, que está bien subrayado por Leo, bien frecuente. Lo hablábamos en estos días que las generaciones de hoy en día tienen la incapacidad de aceptar y reconocer sus errores. Pero entonces, para no seguir diciendo fue tu culpa, yo he tratado conscientemente de cambiar el chip y decir, es que fue tu responsabilidad. O sea, tú eres responsable de lo que ocurre y de lo que pasa. Sí, pues, entonces no se trata de no decirlo, sino de saberlo decir, tal vez. Saberlo decir. Esa es la intención del lenguaje, no es lo mismo decir, fue tu culpa, decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué esto ocurrió? ¿Hasta dónde va tu responsabilidad? Hay que asumir las consecuencias y hasta dónde responsabilidad de otros factores externos. Lo que pasa con el, te lo dije, por ejemplo, que tanto nos gusta restregarlo, sobra. O sea, la consecuencia misma le está diciendo que uno se lo dijo, o sea, te vas a caer. Es una consecuencia natural. Se cayó, ya él sabe que yo se lo dije, pero es que te dije que te ibas a caer. Es una consecuencia natural. ¿Te va a dar frío? Le dio frío. Te dije que se acababa la charla, o sea, somos felices y yo caigo cada rato en lo mismo. Esas son las consecuencias naturales de disciplina positiva. O sea, es como una redundancia, expresarlo verbalmente cuando ya el ambiente mismo se encargó de darnos la razón. Y se vuelve uno escantaletoso. Exactamente. Porque lo escuchan, no como, ay, me está dando el consejo, si no, es tan cantaletoso a mi mamá. Bueno. Porque anoté una luz, perdón, allí que creo que es un error que cometemos frecuentemente y es el de generalizar. El tú siempre con lo mismo, usted siempre hace lo mismo, siempre o nunca. Esa generalización es lo que nos hace mucho daño en la comunicación. Esa es la palabra, o sea, siempre es siempre, no es a veces, ni de vez en cuando, no, cuando le decimos siempre, no nos tiramos. Sí, hay un asunto también y es que por lo general estas frases van acompañadas también de un lenguaje corporal, ¿cierto? Exacto. Ah, y eso no lo decimos, tú siempre es lo mismo, ¿cierto? No, nunca es más, sí. Exactamente. No, incluso uno puede dar mensajes, pues, como contradictorios. Uno dice, de pronto, una frase positiva, pero el lenguaje corporal de uno dice, pues, como otra cosa. Entonces, hay confusión ahí. Es como, por ejemplo, si yo les dijera, se nos acabó el tiempo, qué bueno volverlos a esperarme aquí mañana. Qué bueno que vinieran, qué bueno que vinieran. Pero siempre les decimos, gracias por acompañarnos, a ustedes por estar con nosotros. Y eso va acompañado de una buena actitud corporal, porque nos encanta sentirlos detrás de esa cámara. Trabajar, esto es una cosa que hay que cambiar de manera consciente, hay que trabajar en ello todos los días. Cada vez que uno diga, te lo dije, mordé, pues, madre, se lo dije otra vez, se lo dije, ¿cierto? Y volver a cambiar, a insistir, a persistir, porque ahí está la clave de generar ese vínculo, de entablar relaciones de confianza, de esas que uno vea, tan bacana esa relación de ese papá y ese hijo, como se cuentan todo, como cuentan el uno como el otro, ese apoyo, pues, eso empieza desde que están, vea, pulguitas. Así que, no lo subvaloremos y a trabajar, insisto, de manera muy consciente en el tema de la comunicación. Muchas gracias, a ustedes gracias por acompañarnos, chao, chao. Chao, chao, nos vemos mañana, como siempre. Chao, chao. ¿Cómo el libro? Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Gracias.